Sí, un acuerdo provisorio en tanto y en cuanto el Ministerio de Salud Pública ofreció un 25% de aumento salarial para los trabajadores de la salud pública de la provincia de Misiones, en que en este momento ya está liquidado en el recibo de sueldo de los trabajadores un 21% de aumento total con incremento parcial al básico, lo cual esto es importante porque impacta en varios ítems que tienen los trabajadores de la salud. Es por eso que llegamos a un acuerdo en esta audiencia de esperar a que los trabajadores vean su recibo de sueldo, el impacto de este aumento salarial y en función de eso después reunirnos el 11 de abril con los recibos de sueldo para ver cómo continuamos el diálogo. Fernández, usted habla de un arreglo provisorio, ¿en qué consiste este arreglo provisorio? Y luego, ¿cuál será el paso a seguir para que quede oficializado? Bueno, esto es una instancia de negociación abierta permanente, ¿no es cierto? El diálogo permanente que tenemos con los gremios es provisorio porque, bueno, está en marcha un aumento salarial que se va a liquidar a fin de mes, un 21% más otro 4% en el mes de abril. También hemos traído una propuesta de aumento de las guardias, de las horas técnicas, aumento para los residentes, aumento para los becarios promotores provinciales. O sea, es un paquete de medidas económicas importantes y en la medida que se vayan aplicando, bueno, se van a ir analizando a través del gremio en que no llegamos a las expectativas que ellos pretenden, pero es un avance importante. ¿Hay otros sectores, Fernández, que se resisten a esta negociación o esto ya en forma integral en toda la provincia? No, la negociación se hace a nivel provincial, ¿no es cierto? Con los dos gremios de ATU y UPCN, digamos, que lo lleva a nivel provincial el Ministro de Economía. Pero, bueno, algunas características podemos nosotros en el Ministerio de Salud aplicar y eso es lo que habíamos transmitido a los trabajadores de acá del Dorado. Fernández, ¿otros puntos que por ahí han planteado? ¿Se habló más allá del tema salarial? Sí, siempre se aprovecha el momento del diálogo para hablar de las condiciones de trabajo, la necesidad de algunos insumos o equipamiento hospitalario, que bueno, eso se... En la diaria, el director del hospital mostró mucha predisposición para recibirlos y solucionar esos temas que ya son propios del SAMI del Dorado. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo usted ve? ¿Cuál es su análisis con respecto a lo que se plantea dentro del hospital SAMI de nuestra ciudad? No, en general el SAMI del Dorado está trabajando muy bien. Sabemos que en algunos sectores por ahí todavía no se completan las expectativas, pero la comunidad del Dorado y lo que nos refieren los pacientes, bueno, están muy conformes con la calidad de atención que reciben. ¡Gracias!